Yo tengo un gozo bien grande, yo tengo un gozo bien grande de anunciarle nuestro viciador Oh my God, Arnie Hernández y Joseph Castro de Wisconsin Hasta el final de los tiempos, hasta el final de los tiempos, si te gandinga te va a amar Que dolor tan grande tengo en esta covilla, ay Dios mío te ando a prueba Dios mío, la vive más suave, mira para allá, está para más boquete que el municipio Ay señor, yo que tengo este dolor tan grande Megalena, ya todo el mundo dio something para la fianza de Calicha, tú no vas a dar na Mira esta, yo le dije a ella que violara la ley, no verdad Eso le paso por pilla y puta, ahora que pagué las consecuencias de la desobediencia Oh my God, tú no podrás doblar los codos con los pelados que los tiene Miguelina, pobre muchachita A mí no me da ninguna lástima porque esa es la paga del pecado Oh my God Cuando tú haces las cosas mal, el señor pasa juicio sobre tu vida y tú lo sabes Oh my God, you're unbelievable Gladia, ayúdame a bajar, que médico me dijo que no puedo hacer fuerza Espérate Miguelina, déjame ponerme la insulina, que tengo los levels de sugar bien altos Ay yo no puedo creer esto, Gladia, no haga eso aquí que van a creer que tú eres una tecata Really, do you think people care? Miren, me estoy pullando manteca porque soy tecata Me va a destruir el ministerio Viste, caray, él importa, people don't care Ay Dios mío, que dolor tan grande, pues me da mano por la espalda y me va jalando poco a poco Ok, ay Ay, pero Gladia me va a golpear el cuello, bendito sea Dios ¿Tú me quieres matar, eh? Amaga, Miguelina, pero ayúdame que tú estás heavy, tú estás pesando Ay, yo no sé, tú no saliste a mí, tú como que no tienes empatía Pero allá puedes bajarte tú, yo no voy a seguir Y Gladia, tienes que arreglar eso con el señor Porque si no, tú te vas a quedar en el japto De todos modos, I was not thinking to get out of that plane ¿Tú sabes por qué? Porque a mí me da vértigo, yo me desmayo Si me trepan en esos cascuajes hasta el cielo, yo me puedo hasta vomitar Ay, nena, no sea tan ignorante Los ángeles saben todo eso Ellos te medican con agua de asal y con anestesia Antes de llevarte al cielo, pa' que no te marees ¿Tú no sabías eso? Uh-huh, uh-huh, uh-huh Ay, ay, fíjate, no fue tan malo Que esos cascos son tan bajitos Yo no sé por qué no hacen esos cascos un poquito más altos Oh my God, Miguelina ¿Será posible que podamos volverlo otro día a comprar? Explícame eso, ¿cómo que otro día si ya estamos aquí? You know what is happening es que se me quedaron Se me quedaron los cupones Maldito sea la madre Te lo dije, Gladys, te lo dije Gladys los cupones Gladys los cupones Te lo dije hasta que se me secó la boca Y yo no pienso dejar pasar en vano este sacrificio tan grande Que yo me hice aquí, pa' madre de este cajón Con este dolor tan grande que yo tengo, Gladys Y tú sabes que ya no voy a pagar la presión regular No voy a pagar los detergentes ni la manteca de ubre Ay, 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 me está dando Ay, Gladys la mala ambulancia que me está dando un infarto Ay, Dios mío Ay, qué dolor tan grande, yo no paso de esta tarde Vámonos a comer, yo te pago Ay, está bien Yo quiero mucha carne frita, coajoba, bichuelos y tostones Mira, vamos para allí, vamos cruzando la cajetera Oh my God Si tú amas a Titigandinga Vas a ir ahora mismo a YouTube Y te vas a suscribir a Luis y sus muñecos Porque si no lo haces El señor va a pasar juicio sobre tu vida Ay, Dios mío, da esta prueba Un mundo feliz Pasivando Un mundo feliz Riendo y gozando Un mundo feliz Pasivando Un mundo feliz Riendo y gozando Un mundo feliz Y sus muñecos